Bueno, muchas gracias por invitarme a tu casa De nada, bienvenida Desde el primer día que nos conocimos Tenía yo ganas de venir Porque es un lujo contar contigo Pero sobre todo un lujo que Cada vez que nos vemos, aunque sean ratitos pequeños Me cuentas alguna historia Y son buenísimas Esos son los años Pero tú, ¿qué edad tenías cuando empezaste? Veintinueve, veintiocho años ¿Y ya tenías familia y todo? Sí, ya tenía un hijo Y la niña Segunda No había nacido ¿Y cómo se te ocurrió? Pues Soy una persona que siempre ha tenido inquietudes Y Me invitaron Me lo sugirieron y tal, ¿por qué no vas? Y tal, vamos a hacer una lista Que se yo Bueno, pues Surgió y Y se hizo Y ganamos con mayoría absoluta ¿Con qué partido fue? Con la UCD Mi madre O sea, ¿cuántos? Y o sea, ¿tú viviste entonces la evolución de la UCD también? Claro, después de que UCD caput Entonces ya me pasé al CDS Porque ya UCD no había Y entonces yo siempre he sido una ferviente defensora y admiradora de Adolfo Suárez Para mí es el presidente Eres la mujer de centro entonces De centro me considero De toda la vida Sí ¿Y lo ves así ahora también? ¿Dónde estás ahora? Sí, sí, sí Con un partido de centro Lo veo Hombre, sé que hay personas que Pero mira, el centro puro Será una utopía, ¿no? Entonces, bueno, pues Centrado Pero pues Un poquito más Un poquito menos a la izquierda Un poquito menos a la derecha Pero vamos Yo veo el partido nuestro como un partido centrado Y saliste mayoría absoluta Pero ya ibas de cabeza de lista Iba de cabeza de lista Para el Ayuntamiento de Maso Para el Ayuntamiento de Maso Y después fui de cabeza de lista para el Cabildo Yo fui la primera mujer candidata al Cabildo en cabeza ¿Cuándo fue? ¿A los cuatro años siguientes? A los cuatro años siguientes ¿Y tenías tu trabajo? ¿No lo podías dejar? Claro que lo tenía y no lo dejé nunca ¿Y eras alcaldesa trabajando? Sí Y no cobré nada del Ayuntamiento ¿Y cómo era Maso en aquella época? Bueno, pues Algunas cosas siguen iguales Y algunas han ido evolucionando poquito a poco Hay más calles Hay más urbanización de las viviendas Hay Está el colegio que se hizo en aquel momento El Instituto de Formación Profesional Que yo compré los terrenos Y después siguieron para fabricarlo y demás Y terminé dando clase ahí Y bueno, algunas cosas es verdad que han mejorado Pues ahí está por ejemplo la vinícola Que me da penísima Porque Claro, como el tema de los vinos está tan mal Y todo el tema de la agricultura y el sector primario está tan mal Pues este año estaban diciendo que si no tienen determinada cantidad de kilos Tienen que sacar El otro día cuando estuvimos aquí en la presentación de la candidatura en Maso Justo bajé al baño Y estaban juntos unos señores ensayando De una rondalla más o menos No sé, no sé un grupo folclórico Estaban ensayando, eran muy simpáticos Llevaban todos camisetas como medio hawaianas Pero, claro, me dejaron ver el arco que están preparando Ah, abajo en Santa Rosalía Claro, porque están preparando ya Y ellos me lo decían Dice Le calculo entre 6 y 10 años a esta tradición Porque ya no hay jóvenes La gente que sabe dónde son las flores Dónde se recogen Se va muriendo La verdad que Y que ellos le calculan 10 años Pero mira, eso lo venimos diciendo hace muchos años Sí Yo creo que el corpus es un milagro Y El corpus es un milagro Yo creo que se seguirá produciendo Pero la verdad que sí Que el corpus cuesta mucho trabajo Hay que recoger los materiales Yo recuerdo que mi madre los recogía de un año para otro Y los secaba dentro de una jaula Para que tuvieran Tuvieran aire y no se le estropearan Y Muchísimos materiales Hay que guardar de un año para otro Después, pues otros que se cogen Y hay que dejarlos secar Ya no sé si te fijaste en Santa Rosalía Que tenían allí Los salados allí fuera Secándose debajo de la De la Una pergolita que tienen allí Hombre, me fijé lo que Todas las cajitas Todo perfecto Ah, eso era en el interior Claro Todo colocado Los colores tan distintos De diferentes gamas De violeta De color Como colores tierra Pero muchos distintos Y claro, hay que tener Hay que saber Hay que saber dónde Cómo Cómo se seca O sea, que lleva un No es llegar el corpus y ya está No son dos días antes No Que lleva un trabajo No, no Hay que Los materiales Hay que prepararlos Sí, sí Ellos decían La búsqueda del material La preparación del material Es lo más importante Y son meses Búsqueda y preparación Sí Y ellos lo que dicen La gente para el día del corpus Si hay El problema es todo lo interior Todo eso es lo que ellos ven difícil ¿Qué va a pasar? Porque son tradiciones Que son costosas Son manuales Hay que Hay que implicarse Muy costosas Y como estabas diciendo Lo de la Lo de la vinícola Claro, hay cosas Que llevan un curro Y un trabajo La viña Habrá cosas que tengan más trabajo Que la viña Y más desagradecidas Porque al final Lo que obtienes Es muy pequeñito Comparado con el trabajo Que tú has desarrollado Y luego Para que sea competitivo En el mercado No lo puedes vender Al precio que realmente tú Has sacrificado Y te costaría El trabajo del campo Es muy Muy bonito Según yo lo admiro Pero es muy duro El trabajo del campo Es muy duro Y ya hoy Afortunadamente Hay maquinaria Algunas han llegado aquí Pero eso de De las sorribas Que las inventaron Los palmeros Sí Las sorribas Y Y La vamos La asada Ir de mar a monte Andando Y todo eso Era antes La vida Del agricultor Cuando yo era pequeñita Y ahora Ahí Pues hombre Ahora tienes riego Por goteo En aquella época Llovía También es verdad Y Y las cosechas De vino Eran maravillosas En mazo La zona Que más fama Tenía de la palma Era el hoyo de mazo Bueno Sigue siendo un gran vino Sigue No El vino es buenísimo El vino es buenísimo Pero quiero decirte Que Por ejemplo El noroeste No estaba organizado Había pequeñas Bódegas Aquí estaban más organizados Aquí se organizó Más pronto Bueno Primero se organizó Fuencaliente Pero después Ya se organizó aquí Pero Pero cuesta Cuesta mucho Por eso nosotros Queremos Que siga la agricultura Que siga La ganadería Porque necesitamos Tener Cosas cercanas De cara al medio ambiente De cara A que No se No haya que pagar Ni tanto transporte Ni echar tanto CO2 a la atmósfera Ahora Ahora Bueno Todo el mundo lo dice Pero Es curioso Pero todos los candidatos Que se presentan Este año Sí Al cabildo Sacan el tema Este Del sector primario Como una de las prioridades De hecho Todos lo nombran Lo primero Si fuéramos serios Todos Era lo primero Que había que cuidar Era lo primero Que había que cuidar Porque Vamos a ver Tú puedes De repente Necesitas ocupar Un médico Una vez Cada seis meses O yo que sé Cuando fuere Necesitas un abogado Pero comemos Todos los días Y tres veces Sí Entonces Es cuestión Es que hay mucha gente Que no se da cuenta Y la agricultura Está mal vista En muchos sitios Está mal vista Eso de ser agricultor Ensuciarse las manos Yo no creo Yo no creo Que esté mal visto Yo creo De todos modos Que las generaciones Cada vez son más Más conscientes Y más flojas Y es un trabajo Muy sacrificado Es muy duro Y piensas que Sentado Es verdad que es un trabajo Que es duro Envejece La gente parece más mayor Porque el campo El sol El sol La tierra Te dan una satisfacción Eres más fuerte A lo mejor Menos enfermizo Sabes lo que como Eso yo creo Que también La gente cada vez Es más consciente Y cada vez piensa más Sobre todo De cara a los niños De cara a los niños Y de cara a nosotros Yo lo que Las cositas que tengo aquí Cada vez Están más conscientes De eso Yo creo que sí Yo creo que sí Lo que yo no sé Si simultáneamente Hacer consciente De quiero saber Lo que como Soy consciente De que si no invierto En la agricultura De kilómetro cero No sirve de nada Porque Si me lo traen Da igual de donde sea El pimiento o el limón Si me lo traen Envuelto En un plástico En 20 plásticos Y llevan No sé cuánto tiempo En una cámara No sé lo que estoy comiendo Otra vez Ni el sabor Tiene nada que ver Con los fresquitos Eso seguro Con los fresquitos No tiene nada que ver En Tenerife Se está usando mucho Lo de las cajas De mis amigas Sí, sí, sí Los agricultores De la zona Están Sobre todo Del norte de Tenerife Hacen mucho Lo del reparto de cajas Sí Y mi hija Mi hija en la laguna Mi hija en la laguna Bueno Ayer vino Y llevó su maleta Fue mamá Y llevó Allá no le hace falta De todas las cositas Y después Como no viene Con mucha frecuencia Pues Bueno Pues También compran allá Sí Lo que pasa es que es verdad Que se puede Esa cosa de sin intermediario De directamente Del agricultor Al consumidor Claro Y puede ser incluso Más económico Porque yo siempre Yo te digo una cosa Lleva un pequeño trabajo De máster Para el agricultor Porque es verdad Que tiene que preparar Las cajitas Pero son cajitas De lo que haya Exacto No es que tú me pides No Esta semana Un puñadito de habichuelas Unas cebollas tiernas Un calabacín Así en este plan Y la cajita de 10 euros La de 20 y la de 30 Y se venden en un momento Sí, sí, sí A mí me lo han dicho Un compañero de David De abajo Que siembra abajo En los llanos de Don Felipe Aquí Donde empieza el aeropuerto Donde está el desmonte Del aeropuerto La montaña De la entrada Allí un poquito más arriba Siembra él Tiene unas cosechas riquísimas Y nosotros le compramos Pues Las mangas son una gloria Aguacates Papayas Verduras de todas Es una gozada Y eso Él antes no estaba aquí Pero él tiene todo preparado Tiene su maquinaria Y su riego por goteo Antes se decía El trabajo Del campo Envejece Embrutece Y ensucia la ropa ¿Es verdad que ensucia la ropa? Pues sí Pues gracias a Dios Hay lavadoras Y si no La piedra la pileta Mira yo lo de envejece Tengo que decir Que cualquier trabajo manual Tengo que reconocerlo Sí, sí Porque es un trabajo duro Y el trabajo físico siempre Envejece por fuera No por dentro Exacto Por dentro es otra cosa Por dentro vive Pero lo de embrutece No te lo compro Porque yo gente más bruta De la que me encuentro Lo siento Gente más obcecada La gente del campo Es otra historia Porque tiene un Una paciencia Un recorrido Y una manera De analizar las cosas Con esa tranquilidad Te voy a decir Que hace que sea muchísimo Eso no te lo compro Lo de embrutece Refran Vamos a decir Refran O dicho Que dice Que el mago Es un hombre del campo De sabiduría inmensa Porque piensa lo que dice Y no dice lo que piensa No Pues son listos Pero es que ni el día De las elecciones No hicimos fotos Ni nada Nosotros no estamos pendientes De eso Estábamos pendientes De lo que estábamos Pegar aquellos carteles Que teníamos Preparar los votos Para las candidaturas Fue una campaña Muy brutal La gente No entendíamos De democracia todavía ¿Qué año fue? El año 79 Mi madre Y créeme Que fue En algunos casos dura Se metían con la gente En cantidad Y conmigo Que era mujer En aquella época No te cuento En 1979 Empezando la democracia Vamos en pañales Completamente Sin nada No teníamos Ni siquiera Nada Teníamos energía Y sabíamos Lo que queríamos Pero ni estatuto De autonomía de Canarias Nada Nada La constitución Y nada más Y con eso Alcaldesa Mujer Con hijos Con su esposo Y con su trabajo Trabajadora Mi madre Hice lo que pude Si hubiera estado Más tiempo Habría podido hacer más Porque hay cosas Que las dejas preparadas Y ya luego La corporación que viene Si le gustan Te las acepta Y si no Las eliminan Pero muchísimas obras Quedaron empezadas Queda algo por ahí Que tú Tuvieras Que soñaras Tú en aquella época Que saliera Y nunca salió O todo lo que tú Soñaste realmente Algunas cosas Algunas cosas Han ido saliendo después Yo creo que todas Casi todas Porque Hombre No sé Es cuestión De recordar Porque tampoco Es una cosa Que me Yo iba viendo Porque si tengo claro Que dejé El ayuntamiento En cuatro años Limpio Sin deuda Sin haber metido La mano Que tanto robé Según mucha gente El tiempo El tiempo me ha dado La razón A mí me dijeron De todo Dulce De todo Yo era importante Porque la gente Se ocupaba de mí Si no Piensas tú Que se hubieran ocupado Tú eres importante Y has sido importante Y sigue siendo importante Porque eres No Porque eres un referente Y eres un referente Para generaciones Que vienen detrás Y fuiste Rompedora Porque no Cumplías el rol Que se esperaba de ti En aquel momento Y luego Demostraste no solo Que tú podías romper el rol Sino que tu familia Te apoyaba Y apoyaba Una mujer joven En un rol distinto Y que llegaste Por tus medios Que no eras Hija de nadie Ni hermana de nadie Ni familia de nadie Sino por ti Eso Claro que es importante O sea Es lo más importante Ahora Que te prestaron atención No Que es muy difícil De aceptar Claro No entiendes Cómo una persona Lo puede hacer bien Cuando es nueva Cuando no te la esperas Aquí se dijo de todo Y eso que yo No me he enterado de todo Pero Mejor Mira Pasolímpicamente Yo tengo la conciencia Muy tranquila Muy tranquila Yo recuerdo Un señor Que me apreciaba bastante Y yo a él Que era agricultor Y ganadero Y le dijeron Muchachos Pero en mazo No hay hombres Y la contesta de él Fue No te preocupes Que esta Lo pone en su sitio Ya murió Cuando yo empecé A trabajar Aquí en Los Llanos Me imagino Empecé En el despacho De un compañero Juan Ramón Martín Rodríguez Muy buen abogado Muy buen compañero Él es de Tijarafe Y nada Un día Llega un señor De Tijarafe Y me toca Y me dice Hola Está el hombre Digo No el hombre No está Dice Pues lo voy a esperar Digo Pues va a ser que sí No le vi mucha confianza Digo Mi madre 2007 Digo Como todavía Hay algunas cosas Que te siguen pasando Que bueno A mí me hizo gracia La verdad Porque no es habitual Por lo distinto Me pareció simpático Pero todavía hay gente Que te pregunta eso Dice ¿Y el hombre no está? ¿O dónde está el hombre? Sí, sí Y gente que había antes Que hasta incluso Si había un difunto Una persona En riesgo de muerte En la casa Decían Que no hay un hombre No hay un hombre Pero mira Los tiempos Van cambiando Y alguien tiene que empezar Tampoco me lo planteé De esa manera Yo dije Hay que ir Pues vamos Vamos Algo podría ser Pero eres una valiente Porque no había ¿Cuántas mujeres había En aquel momento en política? A nivel España Había No me acuerdo cuántas Pero sí había A lo menos Creo que 103 En toda España Fíjate si era cierto Que El ¿Cómo se llama esta? La Federación Canaria De municipios No La Nacional Editan una revista Y resulta que editaron Todas las alcaldesas Les dedicaron Una revista para eso Y cuando Marcos El de Tijarafe Empezó a mirar Empezó a mirar Empezó a mirar Aquí falta Herma Me llama No A mí no me han dicho Nada Marco Pues está una revista Y tú no estás Pues llamó Llamó Y después me dedicaron A mí una revista A mí una revista A mí sola Y dice La alcaldesa 103 Y aquí en La Palma Éramos María Níbez Martín Y yo Y en el Cabildo Angélica Angélica Luis Acosta Y tú Solas No En el Cabildo Angélica fue En la primera legislatura En la segunda Estábamos Creo que dos Dos O sea Que se han olvidado De ti Más veces Que la de La de que me contaste De Madrid Ah bueno Esas no se olvidaron Cariño Esas te lo hicieron A posta Esas lo hicieron A posta Pero Dieron con hueso Pero cuéntalo Que es buenísimo Pues Pues nada Habíamos Los cabildos insulares Cumplían el 75 aniversario Y Se tomó un acuerdo De entregarle al rey La medalla Del 75 aniversario De los cabildos insulares Y Bueno pues sí Vamos los portavoces Hubo acuerdo plenario Bien Pues Yo sabía El día Que era la fecha Pero No me habían dicho Pues Nos vamos tal día O nos vamos cual día O venimos antes O vamos después Nada Un día Una tarde Llego al cabildo Que tenía una comisión No me acuerdo de qué Me dice Muchacha Pues tú estás aquí Yo sí Tengo comisión Pero tú no fuiste Con los de Madrid Yo qué con los de Madrid Los que iban a entregar La medalla al rey Digo Y ya se fueron A mí no me dijeron nada Buenísimo Me voy Para Para la plaza España Donde estaba No me acuerdo Los viejas que estaban allí El todo Saqué un pasaje Y preparé la maleta Preparé los tacones Y dije Aquí me monto yo en Madrid Y me van a ver Pues efectivamente Así lo hice Hombre Se fueron sin ti Me imagino la cara Cuando llegaron Ellos estaban en Madrid Ni se atrevieron a preguntarme Ni se atrevieron ¿Qué me van a preguntar? Ellos no creían Que yo reaccionara Hombre no Es que Yo creo que hoy en día Seguro que cualquiera Se hubiera ofuscado todo Se hubiera montado un pollo Hubiera puesto en redes Me dejaron por detrás Yo sí Me dejaron pero no Tú cogiste la maleta Los tacones Y te largaste para allá Buenísimo Buenísimo Me estoy imaginando La cara de los otros Sí La verdad que Era un poema Tendrás como un millón De anécdotas Sí Y muchas que yo Ni las considero Como anécdotas Ah bueno Cosas Historias buenísimas Que tú Las das como cosas normales Sí Sí En ese sentido Mi vida ha sido muy rica Por mi trabajo Por mis hijos Por mi familia Y por el tiempo Que estaba en política ¿Cuántos años Estuviste en activo-activo? O sea Con funciones Doce años Doce años ¿Cuatro aquí? Cuatro aquí Y dos legislaturas En el cabildo Y luego Cuando terminaste ¿Fue porque No salió la cosa O porque tú Decidiste dejarlo? No Ya decidí dejarlo Y te voy a decir ¿Por qué? Porque mi hija La más chiquita En aquella época Pues ya no me acuerdo Qué edad tenía Me dijo Mamá ¿Por qué no te divorcias De la política? Y yo dije Chapo Me divorcio De la política ¿Qué edad tenía ella? Pues Ella nació en el 81 Pues no Tendría doce años Sí Por ahí ¿Pero pudiste compaginar? Sí ¿Cuando ellos eran más chiquitos? Sí Porque había un padre apoyando Y una familia Es increíble Es que sigue siendo igual Si no Tienes una pareja Que Que está ahí Dando el callo Y que te apoya Es completamente imposible Y mi madre Y mi tía Porque eran cuatro niños Yo siempre pienso Que la diferencia grande Que tenemos los hombres Y las mujeres No es Hoy por hoy Por tema de educación No es tanto Lo que puedes hacer O lo que no puedes hacer Que eso por supuesto es igual Pero el sentimiento De abandono Ese sentimiento Que te acompaña Todo el rato A la madre Y a la mujer De que estás dejando Por detrás Lo que vas abandonando Cada día Te lo planteas Cada día Te reconcome Cada día No te lo perdonas Ese no perdonarte Lo constante No estoy en casa Y qué estarán haciendo Y la tarea Y yo tendría que estar No, no, no Eso estaba todo organizado Y ellos daban El ciento por uno Hombre Los niños también Sí Estaban al tope Sí, sí Los niños Vamos Estaban Hombre Hombre También entiendo Que tenían Que tenían Que tener Un orgullo Impresionante ¿No? O sea No solo es que Ves a tu madre política Sino que Es pionera Quizás Lo tienen ahora Más que antes Porque sobre todo A mi hijo varón Le tenían envidia Y los chicos Lo achuchaban Porque ¿Qué te crees? ¿Porque eres hijo De la alcaldesa? En este plan así En aquella época Fue muy duro Fue muy duro Pero Pero estamos aquí Estamos aquí Hicimos lo que pudimos Buena voluntad No me faltó nunca Y me sentí Muy respetada Muy respetada Jamás Nadie se Se propasó conmigo Jamás Hay quien me ha preguntado Y digo Pues yo no sé Cómo me las arreglé Pero a mi nadie Me dijo nada Yo siempre He dicho Y lo creo Realmente Que Muchas veces Consigues que la gente No siempre Pero consigues que la gente Te trate Como tú te proyectas Cuando tú te proyectas Como una persona Seria Capaz Con un límite O sea Donde tú marcas los límites Y la gente los percibe El 99% La gente los respeta Te puedes encontrar Con una persona que no Por supuesto Pero generalmente Si tú te muestras Como una persona Segura Capacitada Que sabes a dónde quieres llegar Y tú te proyectas A ti mismo así La gente te ve así El problema son las inseguridades Y cuando Los miedos te sobrepasan Y tú lo que transmites Es miedo La gente Es mal O sea La naturaleza humana Es abusar Del que veo más Sí Más débil Sí Es así A mí me Pues voy a decir La verdad Me satisfizo Mucho Cuando se celebró El 25 aniversario De las elecciones Las primeras elecciones Democráticas Hubo una Una reunión En el En el auditorio De Tenerife Bueno Y allí estábamos todos Además yo había estado En la mancomunidad También Como representante Del cabildo Yo era uno De los tres que había Y estaba José Segura Que fue presidente Del cabildo de Tenerife Y en esa época También era de la mancomunidad Y le dijo Y le dijo a mis hijas Y no Porque me las Yo me las de de chachi No Le dijo Estén orgullosas Porque su madre Ha sido una señora La verdad Que me llenó Porque eso es lo que yo Me consideraba Y me considero La verdad Si Es muy importante Que no solo Que tú lo creas Y tú lo vivas así Sino cuando llega Un punto de la vida En la que te das cuenta Que todo el mundo Te ha percibido así Y que además Luego te das Sufres mucho Pero luego Te das satisfacciones Te das satisfacciones En el sentido De que Pues pudiste ayudar Pudiste ayudar A mucha gente Al tener Vínculos Y amistades Pues Había cosas Que yo las podía Solucionar Con Con otras personas Que venían de fuera O que estaban en Tenerife Por ejemplo Yo me llevaba muy bien Con el capitán general González del Hierro Y con la señora Y Eran Eran un encanto De pareja Y Pues La mujer Que buena Era Que buena Era también Y él Siempre 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 Me buscaba Y cuando venían aquí A hacer maniobras En Fuencaliente Pues una vez Me invitaron ¿Viene con nosotros A comer rancho? Digo Vamos Y fui con ellos Y bueno Pues hablando Pues todo muy normal ¿No? Dentro de un respeto Todo muy normal Y entonces yo empecé A aprovechar Este conocimiento Que tenía De estas personas Para Para Mucha gente Que había de mazo Y que algunos No me enteré Que me he enterado después Que habían estado En la guerra Y habían tenido Pues Lesiones Y demás Que no estaban Cobrando nada Bueno pues Hoy le llevaba dos La otra vez Que me invitaban Pues ahora llevo otros dos Y creo que llegué A conseguir cinco o seis Que les dieron su paga Contra Eso No, no Es hiper satisfactorio Sí, sí, sí Y entonces bueno Pues Yo sigo diciendo lo mismo En política Si no vas a servir No sirve para nada Eso de ir A mí Y me miro el ombligo No No Hay que ir a servir Si no La política no tiene sentido Si no Ponte tú a mirar Lo que pasa es que tú Como mantenías tu trabajo Creo que también te ayudaba A mantener los pies en la tierra Porque tú seguías Diciendo Bueno estoy aquí Para servir Pero yo mi sueldo Lo gano de otra manera Yo mi dinero Me lo gano de otra manera Yo mi dinero Me lo gano Está claro que eso te ayuda Hoy en día a lo mejor El problema es que A cuántas personas reales Ayudan las políticas Que se hacen hoy en día Pues se hace mucha política Que no ves el resultado Mucha política como muy Por eso te preguntaba antes Si había cambiado mucho Maso De cuando tú estuviste De 1978 a ahora No de cuando llegaste Sino cuando te fuiste Del 82 Cuando terminaste 83 Si ha cambiado Decir que no ha cambiado Es ser injusto Ha habido algunos cambios Pero Maso necesita Un desarrollo Más fuerte Es que lo que te iba preguntando ¿Tenía el problema De despoblación Que tiene ahora? Mira Lo tenía Y no lo tenía Vamos a ver Antes Había mucha gente Empadronada Gente que estaba en Venezuela Que estaba empadronada aquí Claro Eso subía al padrón Pero no estaba aquí Y no estaba aquí Pero había quien iba A buscar votos a Venezuela No era yo precisamente Yo fui Pero a buscar dinero Para una ambulancia Que luego dijeron Que yo me lo había cogido Y tengo ahí La certificación De que en su momento Le dije al secretario Que me hiciera Que estaban ingresados En valores auxiliados Del presupuesto Bueno Pues había quien iba a eso Había esa gente Que Ay Mira la La mariposa La monarca Animalito Que bonita es Y es que yo planto Hoy es un paréntesis Yo planto esa mata Que es la clepsia Que es donde Loquillos se alimentan Y entonces vienen por ahí Y ya están saliendo Por el lado de allá Vi también que me habían salido Me encanta Es que es un polinizador natural Y está en riesgo de No tienes aquí Un jardín espectacular No bueno Está feo todo ahora Porque ya Pues muchas flores han caído No las he podido regar Todos los días Como ellas quieren Con este solito Y ya está Ah bueno Sí claro Si tú Esto es precioso O sea que tú Llamas a esto feo Ya es la leche Bueno Lo tienes precioso Tienes falta de cuidado Y además Si está aquí Bien no Estupendo La verdad que está Bien sí Me estabas diciendo Que cosas Habían cambiado O que si estaba igual Lo de la gente La gente Claro Aquí ¿Por qué ha habido Despoblación en Maso? Porque no ha habido Planeamiento Al no haber planeamiento No dejan a la gente Fabricar ¿Qué ha hecho la gente? La gente venía Tenía un dinero Querían hacerse una casa Pues se iban a Breña Alta A Breña Baja Y mucha gente Se ha ido de Maso A Breña Baja Y Breña Alta Entonces Eso por un lado Y que los de Venezuela Ya no están en el padrón Pues Esa es el Ahora Cuando se ha enfrentado Todo este tema Del volcán Y ver cómo se puede escapar De esta Y el tema de la zorriba Y qué se puede recuperar Y todo Mucha gente Ha entrado ahí Justamente a este tema Porque se dice Escapamos una vez Escapamos otra vez Y luego está el que apuntilla Y dice Bueno Estaba el dinero de Venezuela Que ya no está Ese dinero Esa remesa Sorribó Una parte de la palma Entonces claro ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? No, no, no Yo no tengo claro De verdad te digo Que yo no creo Que se trajera más dinero de Venezuela Que el dinero que se ha malgastado De los millones y millones de euros Que se han malgastado En un año Sinceramente Es posible que no Es posible que no Pero aquel se administraba Porque Porque era privado Porque era particular Porque Porque cada persona Miraba por lo suyo Y cuando yo miro por lo mío Termino mirando por el vecino Y si yo arreglo lo mío Tú arreglas lo tuyo Tú arreglas lo tuyo Al final Todos hemos arreglado la palma Pero Pero esa no es la idea hoy en día El arreglo de la zona Del volcán Tiene una falta de voluntad tremenda Tiene una falta de voluntad tremenda Porque sé que es difícil Que cuesta mucho dinero Pero por ejemplo Esto que han hecho disparates ¿A quién se le ocurre Legislar? Y además En el Parlamento de Canarias Que lo votaron por unanimidad Que las personas Que les quedó la casa A medio derrumbar O les quedó en el medio De una colada La tienen que derrumbar Con cargo a su bolsillo Pero donde se ha visto eso Vaya una forma Más espectacular De ayudar ¿No? Están Toda esa norma Toda esa ley Que salió Que es una modificación No solo de la ley del suelo Sino de otras normas Del Canarias La verdad que tiene como Una orientación súper clara Es una orientación Lo de la posibilidad De declaración De bien de interés Insular Todas las obras De infraestructuras Que se consideren Bien de interés Las voy a poder expropiar Pero no expropiar De cualquier manera Sino expropiar Como se ha expropiado Sin saber Que llegó un día Y de repente Me han partido el tanque Por la mitad Porque me han pasado por encima Sin avisar Sin avisar Sin decirme Cuántos metros Me vas a quitar Porque también Si es verdad Que hubo un proyecto De la cartera Alguna de las Norias Que se publicó No antes de empezarla Pero si cuando estaba Empezada a principio Pero de lo que está En ese proyecto A lo que se ha hecho No tiene nada que ver No tiene nada que ver Te lo digo Porque por las dimensiones Ahora mismo tienes Unas dimensiones Completamente absurdas Ahí tienen que volver A buscar La zona industrial Aquella que se llama El callejón de la gata Y por ahí seguir Y ayudar a la gente Hay medio millón Hay medio millón De euros Ingresados Lo que no tengo muy claro Es quién lo tiene Si lo tiene el ayuntamiento O lo tiene el cabildo Creo que es el ayuntamiento Los llanos Pero no lo sé seguro Pero tiene medio millón De euros Ingresados en cuenta Que se tiene que destinar O sea su destino Para eso se le dio Es el proyecto El estudio Y el proyecto Para la recuperación Del callejón de la gata Pero eso lleva Más de un año Y no se ha hecho Todavía no han empezado A hacer el estudio El estudio Cuando tú bajas por allí Y se ven los techos Perfectamente Y no está dentro Y no está dentro De la zona Que va a quedar Como de reserva Digamos un poco Espacio natural protegido Relacionado con el cono Porque está bastante lejos Aunque parece que está cerca Sí, sí, sí Yo lo sé Entonces es una zona normal Que se va a poder llegar normalmente Hay mucha gente Pero que te parece mentira Que tú ves allí los techos O sea es decir Cuánto puede tener de altura Tú ves los techos Entonces Y que no se haya hecho Ni siquiera el estudio De ver A qué temperatura está O qué temperatura no está Me da mucha pena Mucha pena Porque a mucha gente Le cercenó la vida Le cercenó la vida Y no ven ayuda Yo no sé cómo la gente Ha protestado Es verdad Pero yo no sé Yo tampoco lo entiendo Como no ha protestado Yo me hubiera amarrado A la puerta de no sé dónde Yo tengo que reconocer Que a cada persona Que ha venido A preguntarme Hicimos un servicio De orientación jurídica Gratuita Y estuvimos Pues toda la erupción volcánica Y seis meses después Prácticamente todos los días De la semana Luego ya empezamos a ir Tres veces en semana Luego ya dos veces en semana Y ahora vamos una Porque claro Tenemos que trabajar Y es un servicio gratuito Pero todavía seguimos Atendiendo gente Y te alucina Yo todavía hay gente Tengo dos chicas Que han venido a consultar Conmigo varias veces Están en el hotel Ay Dios Entonces claro Que hay gente todavía en el hotel Después de casi dos años Un año largo No lo entiendes ¿Cómo es posible? Que va Que va Que va Y luego tienes Contenedores vacíos Por ejemplo Hay una persona del hotel Que no le dan Una solución habitacional Está en el hotel Porque no la vas a dejar En la calle Pero no le dan Ni ayuda al alquiler Ni un contenedor Ni nada Ni una posibilidad Porque resulta Que ella perdió Todo Pero Tiene un piso A medias Con un hermano En Tenerife De estudiantes Que cuando estudiaba Y ahora estudia allí Su hija Y no sé si un sobrino Es un piso De una habitación Dos habitaciones chiquititas Pero claro Ella tiene su trabajo aquí Su puesto de trabajo Está aquí La solución que le dan Es que venda Al piso Tenerife Y la hija que La deja sin estudiar Otra opción que le dan Es que le venda Al piso a la niña Y la niña Con que se lo paga Mira no me hagas Hablar grosería Bueno no Te estoy hablando Y no estoy hablando De que ella no pide Los 60 mil euros Ni los 30 mil No Una solución habitacional O sea salir del hotel Pero Dulce Tú me quieres decir Que es una solución habitacional Los contenedores Por amor de Dios No Lo eran en su primer momento Lo hubieran sido Los primeros meses Pero hoy por hoy Tienes contenedores vacíos Y personas en el hotel Simultáneamente Entonces Pues no sé Cuéntame Explícamelo tú ¿Será que la gente No quiere ir? No ¿No? Esta chica quiere ir Pero tiene un piso En Tenerife O sea Aquí hay que poner Los filtros Exactamente Los filtros son ridículos A los contribuyentes Nos sale muy caro Una persona en el hotel Vamos a ser sinceros Claro Porque es mucho dinero Claro Pero al que los pone en el hotel No le cuesta nada De su bolsillo Pero esa persona Tampoco quiere estar allí Nadie quiere estar en el hotel No nos viene bien Porque ahora viene Por ejemplo Me ha llamado gente Amigos Compañeros de Gran Canaria Para que quieren venir Al Los Festival Es que no hay donde quedarse Claro Claro Es que Toda la planta Todo es una bola Y lo que había en Puerto Navas Pues está Inservible de momento Esa es otra cosa Que no puedes decir Creo que durante un tiempo La gente Tiene un cierto miedo Y bueno Acepta el no por el no Pero llegado un momento La gente quiere Saber por qué no O sea Vamos a ver Y no solo por qué no Sino Qué estás haciendo Para arreglar Ese El por qué Oye Existen Posibilidades De extracción de gases Análisis Tal Sí Tú solo has puesto Medidores Donde tú has querido Pero no hay medidores En la avenida Ni los ha habido nunca No hay medidores En la playa Ni los ha habido nunca Por tanto No puedes decirme Que por ejemplo Zonas comunes Como la playa Y el paseo No puedan ser utilizables O sea No lo entiendo por qué Va a llegar un punto En el que la gente O sea Cualquier extranjero Imagínate que abren Puerto Nao El mes que viene ¿Qué crees que va a pasar En verano? ¿La gente tiene miedo? Ya no O sea La gente ahora Le has dicho Aquí hay gases Incompatibles con la vida El día que abras O has hecho Mucho 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 trabajo O ese No se va a recuperar O sea Tendrás que afrontar Un plan de recuperación Y de la confianza De la gente En Puerto Nao Que te digo yo Que va a ser tela Tela Y ya no solo una recuperación Arquitectónica De ingeniería Tema de tuberías Que están fatal Instalación eléctrica Todo eso Que vas a tener que mirarlo Todo Todo Sino además De recuperación de la confianza Porque tienes una zona Que tú has dicho Que era poco menos Que un féretro Vete allí Que vas a morir Y ahora El día que lo abras ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que tendrías que Estar realizando algún tipo De política Algo Algo Para intentar Primero Darle uso Y luego Esa es otra Hay gente Que va de valiente Entra sin permiso Y se le están Abriendo diligencias Por delitos De desobediencia Cuando no tienes Ni idea Muy bien ¿Cuál es la razón Por la cual? O sea Vamos a ver Estamos todos En un limbo Ahí Bastante curioso Porque ¿Quién me prohíbe A mí entrar? ¿En base a qué normativa Tú tienes derecho A decirme a mí Por dónde puedo yo O no circular Si tú me dices a mí Que sí Porque estamos En un estado De emergencia Continuamos En un estado De emergencia A efectos De plazos A efectos De ayudas Continúa En el estado De emergencia Es que si no No me puedes prohibir Pero vamos a ver No declararon La emergencia Previa Que yo creo Que tenían que haberla Declarado Hombre Tú y todos Y ahora Sigue la emergencia En Puerto Naos Pero ni a Secula Seculorum Yo a todo el mundo Le digo lo mismo Yo me pegué Dos semanas Porque dijeron Oye Mira Puede ser Puede pasar Eso es cierto Puede pasar Puede pasar En cualquier momento Podría pasar Hay temblores Eran muy constantes Los temblores Ustedes lo sufrían Aquí también Lo sufríamos Todos Los llanos El paso Maso Temblores muy fuertes Ese mismo día A mediodía Fue impresionante Sobre la una Yo estaba en los llanos Y me acuerdo Estaba con mi padre Con los niños Tomando algo Y vamos Nos fuimos Porque se movió La mesa Y mi padre dijo Vámonos Vámonos a casa Vámonos a casa Y nos fuimos Para arriba Para el paso Y a las tres Ya fue el volcán Ese día a la una Ya los temblores Eran enormes Pero yo estuve dos semanas Nos dijeron Una mochila Con lo más importante Las escrituras La documentación Cuatro cosas Y teníamos pues Lo típico Una muda Las cosas de los perros Por si acaso Había que salir corriendo Las llaves De los sitios importantes Y las cuatro mochilas Estuve en la puerta De casa Dos semanas El día antes El sábado Tenía un cabreo Te digo Me cago en las mochilas Yo barro Frego Con las jodidas mochilas En medio Tenía un cabreo Con eso Y el día antes Las quité Porque yo dije Estas mochilas Me estaban estorbando Y las quité Y las puse en el patio Y siempre lo digo Digo ¿Cómo es posible Que tú dos semanas antes De verdad lo digo O sea cualquier autoridad ¿Cómo es posible Que no avisaran a la gente Que aseguraran las casas Que se pasaran por su seguro Que sacaran fotos De sus casas Hemos tenido muchos pleitos En los que no se puede hacer nada Porque no hay fotos De las casas La gente no tiene Una foto de su casa Del interior Habitaciones ¿Qué pasa? Las escrituras Las puedes volver a recuperar Pero fotos Pues mira Es cosa que no se me ha ocurrido Hacer a mí Nunca en casa Mira Pasarte por tu seguro Volver a hacer una valoración Tener un informe Incluso un levantamiento Topográfico Todos los metros reales Que tú tienes No, eso sí está todo Porque eso está en Pero ¿Cuánta gente no lo tenía? En la ¿Cuánta gente no lo tenía? En la licencia ¿Cuánta gente no tenía? Todo eso ¿Cuánta gente lo tenía? Claro, claro que no Además no es normal Que lo Haz un barrido Y dile Oye mira Tú llevas toda la vida Viviendo aquí Yo te conozco Eres un vecino Pero no estás empadronado Esos barridos Se pueden hacer Por barrios Oye mira Estamos en esta situación Todo el mundo bien empadronado Todo el mundo bien sensado Todo el mundo bien controlado Pero eso no se hizo Eso era el trabajo Que había que haber hecho Tú no vas a evitar Que explote un volcán Claro que no Eso no lo vas a evitar Y además Nunca Vete esperando Que yo no lo veré Pero tú verás más Pero sí puedes ayudar A que cuando eso pase La gente tenga mucha más seguridad De la que ha tenido Claro Las vueltas que ha dado la gente Para conseguir la documentación Las 20 mil millones de veces Que le han pedido lo mismo El aburrimiento constante De no Ahora esto Ahora aquello Preséntame aquello Preséntame aquello Se cansan Yo he llegado a decir Pero vamos a ver Este señor Está domiciliado ¿Verdad? En casa de sus padres En Garafía De toda la vida Es verdad No tenía que haber estado allí Vamos a ser sinceros Es verdad Pero bueno Lo que sea Estaba empadronado allí Pero eso es una cosa Y que este señor Tenga una casa Con una hipoteca Que lleva 12 años Pagando una hipoteca Que es su única vivienda A su nombre Que además La desgrava En la declaración de la renta Y además allí En todas las declaraciones De la renta En los últimos 12 años Pone Vivienda habitual Vivienda habitual Vivienda habitual Y que tú me sigas diciendo a mí Que nada de eso Es suficiente Para darle la ayuda Porque no estaba empadronado Bueno Pues no No sirve No Tú me preguntabas antes Que Qué cosas en mazo Pues Pues soñé Pues sí Hay una cosa que soñé Te acordaste ahora Sí Hay una cosa que soñé Y me acuerdo que dije Si tocan las calzadas Algún día Las calzadas son intocables Si las calzadas Vamos Que lo daba por sentado Si las calzadas Las tocan Tendrán que pasar Por encima de mi cadáver He sido cobarde No me he puesto delante De la pala Pero sí he hecho lo que he podido Lo que pasa Que faltan sensibilidades Y falta Buena intención Porque hasta la misma Directora General De Patrimonio Doña Nona Perera Faltó a Villa de Maso Porque primero paró Y después ¿Qué pasa? Que la obligaron Políticamente A que diera permiso Para seguir Eso no se hace Eso ninguna Directora General Lo hace Ni ningún alcalde Lo hace en su pueblo Sabiendo que tiene El pueblo en contra Ningún presidente Del Cabildo No lleva A la Comisión De Patrimonio Las calzadas Que nosotros Remitimos Todo eso Para que le fuera Llevado a la Comisión De Patrimonio Y fuera a declarar Bien de Interés Cultural Eso sí que no me lo creí Yo nunca Nunca ¿Y por qué se hizo? ¿Cuál era el fin Fundamental de esa obra? Hombre, el fin era Que la gente Tuviera un sitio Por donde circular Para Decían Para salvar El desnivel No, tiene otro nombre El El poder circular El poder andar La 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 Comunicación La Que hubiera Una 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 mejor Tránsito Sí Entonces Eso de traer Piedra De las palmas De piedra de aruca Se usa mucho aquí Ya lo sé que se usa Pero no en las únicas calzadas Que mejor conservadas Están de toda la isla Es que eso es una joya Las calzadas son una joya Y además te voy a decir más Yo no sé si tú sabes Que trabajando en esas calzadas Mucha gente Redimió Sus 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 problemas De la guerra ¿Sí? Sí, mucha gente Mucha gente Y ahí hubo mucha gente Que derramó sudor Y que ni siquiera Cobró nada Porque claro Si estaban redimiendo Temas de la guerra Pues imagínate ¿Es recuperable? Sí Desde mi punto de vista Es recuperable Ahora Pienso que Que hay que echarle mano Pero no solo A lo que rompieron Y a lo que ensuciaron Y a lo que Vamos A lo que prostituyeron Las calzadas Las calzadas necesitan Un arreglo general Las calzadas Tienen muchos años Y hay algunos sitios Donde se han ido hundiendo Cuando yo estaba En el ayuntamiento Se hizo Lo que llamábamos nosotros En aquel momento La vía de tráfico pesado Que viene de Santa Cruz De La Palma Y coge por el campo de fútbol Para que no tuvieran que subir Por las calzadas Para no hundir Porque con el peso De los camiones Se iba hundiendo Y no obstante Pues mira Ya ves lo que han hecho Si nosotros Tenemos alguna responsabilidad En el ayuntamiento Las que faltan por hacer No se van a hacer así Date cuenta Que si te fijas En las primeras Que se hicieron Las que están llegando A la carretera general Como primero Las hicieron De un ancho Pues vamos De un tercio De la calzada Y después Las tuvieron que reducir Al poner la piedra luego Está perfectamente puesta Y así se ve Que con la misma piedra Se podía haber hecho Colocándola de otra manera Claro Limándola Porque hay máquinas Y preparándola Hombre Un trabajo de restauración No de destrozos Exactamente Lo que se ha hecho Es un destrozo Todavía hay piedras Si las quieres ver Que te las enseño Donde están El ayuntamiento dice Que las tiene guardadas Bueno Sé que algunas estarán guardadas Supongo Supongo Pero hay otras Que si quieres Te las enseño Y para qué Las guardaron Hombre La que faltaba Pal duro Es que si las queremos Arreglar Es que las boten Bueno De todas maneras O sea que cuando se planteó Se planteó Porque las querían quitar Arreglarlas Y volverlas a poner No Quitarlas y dejarlas allí Y poner la plasta de semente O la piedra de aruca Y ahora fíjate tú Si está bien La comunicación O no Que después de estar hecho eso Han tenido que poner Unas barandas Para que la gente Para que la gente Pueda agarrarse Para subir y bajar Entonces ¿Cuál era el problema? Era la inclinación Pues el problema Que era Era la baranda Que se podía haber puesto Perfectamente 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 Lo que pasa es que No se ha querido Y nosotros en el ayuntamiento Estando en la oposición Pues evidentemente Creo que hemos hecho Una labor muy digna Muy muy digna Y nos han insultado Muchísimo Porque que tú ven ¿Notas más crispación ahora Y menos respeto ahora Que la primera vez No, no, no Cuando estuve yo Fue peor ¿Sí? Sí, sí Fue horroroso Yo tenía una oposición Que la llamaba La obstrucción Porque a todo era No A todo era no Creo que solo un acuerdo Se hizo por unanimidad Y eso Eso tampoco Tampoco es Pero Es vergonzoso Por ejemplo Para defender El presupuesto municipal Te diriges a la oposición Y en lugar de defender El presupuesto Te dedicas a criticar A la A la oposición Está grabado Eso está grabado ¿De esta última vez Te refieres? De esta última legislatura Sí Bueno Se consiguió Gracias a Que Máez Lo pidió Y Se votó Eh Unos se abstuvieron Otros votaron a favor Que era el caso nuestro Y Cero Más dos Dice que era cero Oscar de Gría Entonces Yo de entrada Cuando los chicos Me escribieron Digo No, no, no Eso está aprobado Dice Pues no se lo creían Digo Y los números enteros Lo dejaron atrás Ya te digo Eso es sencillito Eso es Muy fácil Y bueno Pues así en ese plan Pero Muchas cosas Muchas cosas Cuando presentamos La propuesta De que don Alonso Pérez Díaz Que es una figura A nivel insular Que ha sido Le han hecho homenajes En casi toda Canarias En la laguna Y resulta Que son los socialistas Los que votan en contra Los socialistas Y sus aliados de gobierno Que es el PP también Que el aeropuerto de La Palma De iniciar el expediente Para que el aeropuerto de La Palma Lleve el nombre De Alonso Pérez Díaz Que además está En su municipio de nacimiento Y tú empiezas a ver Montones de cosas Entonces ya Lo que al final No presentamos Verás tú Yo tengo montones de cosas Hay que presentar Las presentaremos En su momento Pero Verás tú Que Que no va a ser igual Porque no puede ser Todo lo que venía nuestro En contra Y sin razones además Que era lo mejor O sea que se parece un poco A lo del principio Pero la obstrucción Venía del que manda No del que se opone Ahora del que manda Ahora del que manda Antes era del que se oponía Sí Sí Yo La verdad que yo no tengo ningún Es la primera vez Que estoy en política Entonces no tengo Ninguna historia Ni tengo Pero me he dado cuenta Que es una queja Habitual En las oposiciones En todas En toda la isla Que es el no por el no O sea La idea Igual La La retuesto La refrito Hago un refrito raro Y dentro de seis meses La saco como si fuese mía Pero si la propones tú Bueno Eso ha pasado aquí Eso ha pasado aquí Por ejemplo Con la bajada De la contribución Ahora que están Por ahí circulando ya May había propuesto Que se bajara Porque había suficiente dinero Que se bajara la contribución El IBI Pero lo digo para la contribución Para que el que esté escuchando Se entere mejor Y resulta que Dijeron que Que estaban en ello Después estaban en ello Es que no salió Para ese presupuesto Y después al siguiente tampoco Ahora Es cuando bajan Pero porque ahora Estamos más cerca De las elecciones Claro Las elecciones debían ser cada año Y yo a veces digo Que cada mes Porque hasta los alredederos Del hospital de La Palma Están limpiándolo Estaba aquello Que pedía misericordia Tú piensas que la casa Masiu La casa de los afectados Que los pobres No hacen más que vagar Cerró en enero Y se acaba de abrir este mes ¿Sabes? Lo que hacen unas elecciones Lo que hacen unas elecciones Está la gente muy contenta Por lo menos Lo va a aprovechar El mes este Lo va a aprovechar como pueda Ay Dios Sí Pues esta Dulce Aquí tengo unas fotos Algunas Porque todas no están Mira Aquí fue el primer alto Al que yo fui Que fue cuando inauguraron El Pérez Pulido ¿Me parece? Sí El Pérez Pulido Yo estoy aquí Qué guapa Juan Antonio Enrique Miguel Ángel del Paso El sargento de la policía Este hombre se llamaba Luis Capote Me parece Sí Se parece un montón A un profesor que yo tuve De derecho civil Que se llama Luis Capote Pues va a ser Que es del Paso Pues es Pues tiene que ser el hijo No porque el que me dio clase a mí Era joven Pero se parece un montón Tiene que ser el hijo entonces Pues aquí fue hablando En una reunión con el gobernador civil Con Rebollo Rebollo fue curioso Pues nos conocíamos Teníamos buena relación Pero qué pasa Que cuando yo lo llamaba Siempre estaba ocupado Un día Empiezo a escribir Le mando una carta Con acusa de recibo Y desde que la recibió Y desde que la recibió Me llamó Alcaldesa ¿Qué cartas me pone? Las que usted merece Señor gobernador Porque ya a partir de ahí Ya se lo pensó mejor Aquí también era la misma reunión Y aquí también ese día Después aquí era Mira con todo Esto fue en el parador En el antiguo parador Esto fue en el Corpus Christi Yo me puse mi peineta Y mi mantilla Y como dijera algunas personas Honró a nuestro pueblo Aquí estaba hablando Con el ministro de comunicación Y transporte Salvador Sánchez Terán En el aeropuerto Aquí era el mismo día de Corpus Este era Sánchez Terán también Este era González del Hierro Y la Mujer Doña Carmen Te dije que Aquí fue Se nota que se llevaban bien Sí, sí, muy bien Aquí está María Nieves Martín también La alcaldesa de Tijerafe Con más alcaldes Pero eran todos reuniones La fiesta del Corpus Cuando se inauguró el aeropuerto Mejor dicho el aeropuerto No, el aeropuerto estaba inaugurado Eso fue cuando vino El primer avión grande El primer reator Sí Aquí con mi marido en el aeropuerto Este era el delegado del gobierno Este era el delegado de Iberia Yo para la iglesia Al Corpus La procesión del Corpus Mi madre Tú ahí delante Aquí era con ¿Cómo se llamaba este ministro? Ay, no me acuerdo Pero sí Aquí con Caldera El presidente de Venezuela En las nieves También nos llevábamos muy bien Y con varios compañeros Esto era en una procesión De la bajada de la Virgen Esto fue cuando las carrozas De la bajada de la Virgen Del año 80 Qué bonito La demás era una preciosidad Qué bonito Aquí era Y qué montón de gente Sí, claro Los mazucos estaban casi todos alrededor El colegio de abogados Sí Este, el balcón verde este Ah Ahora no, ahora ya Esto tenemos otro color Pero es este Ya, ya Esto aquí fue Sí, en otra procesión Que esto era de las nieves Llegaba ya Al barco la Virgen Llegaba Pues la misma procesión Aquí antes de salir Mira, este era el jefe de protocolo Del gobierno de Canarias Que era un día fiesta José Arturo Navarro ¿De frac? Sí, sí Porque estaba Eso es la procesión Era de Vamos Qué curioso De Punto en Blanco Aquí Este era José Luis Álvarez Que fue Fue ministro después Antonio de los sauces Rebollo Aquí otra vez Aquí con Soledad Becerril Mi madre Qué joven Y yo también No, tú estás guapísima Y aquí está El hombre Mi Adolfo Suárez Qué valiente fue Y aquí está José Pedro Pérez Llorca Este ministro vino aquí A A firmar La constitución del Instituto de Astrofísica Ajá Y cuando vino Aproveché Porque yo era alcaldesa Y no tenía teléfono Y le dije Ministro Cuando llegues a Madrid Acuérdate que aquí hay una alcaldesa Que no tiene teléfono ¿Qué dice? Digo Lo que me oye No tengo teléfono Y no consigo que me lo pongan A los dos o tres días Tenía el teléfono puesto Pero No tenía teléfono Porque no había línea Entonces me dieron El 0091 Que era de Telefónica Y me llamaban Y me decían No, no, no Esto es una casa particular ¿Usted está segura, señor? Ajá Adolfo Suárez Esto fue En un corpus Aquí también Era Antonio Castro Vicente Blanco Los hermanos del Señor Esto fue En un envanamiento Que hubo En las fiestas De la Brotaba Sí, sí Porque es el caje De la Brotaba Hay muchas Y además Estaban también Los Los Alcaldes De Puente Areas Y Siche Ah, que mira Qué curioso Sí Y además aquí En esta foto Si te fijas Está Paquito Afonso El alcalde Que fue del Puerto de la Cruz Que era gobernador civil El pobre Que murió En el incendio De la Gomera Nos llevábamos muy bien Él estaba De gobernador civil Y yo le dije Paco Ya habíamos hablado Del tema De que había Que poner Un Ferry de la Palma Al puerto de la Cruz Y él estaba de acuerdo Como yo Y aquel día Primero que vino aquí Dice Mira Me voy Porque estoy apurado Pero el próximo día Voy a comer A tomar café En tu casa Y hacemos el plan Y lo ponemos En funcionamiento Pues no quiso Lo quiso Dios Mira aquí Esta niña Era hija de María Dolores Pelayo Esta era Una teniente alcalde La brotaba Las romeras Aquí otra vez Con esta gente Esto era una comida Posiblemente fuera De fin de año En el cabino Mira Alfonso Soriano Mira Me tuve la carita Miguel Ángel Del Paso Se notaba Que había Como buen ambiente Sí, sí, sí Muy buen ambiente Mira Lo que te decía yo Con los González del Hierro Esta era la mujer De Antonio San Juan Carmen Nieves Y después nosotros dos Y mira Como ella Ella siempre me recibía Muy bien Sí, se notaba Que había mucho cariño Sí Esto fue la brotaba Nosotros Esto cuando Adolfo Suárez Vino aquí Sí, me acuerdo Con otros alcaldes Y este era El comandante De puestos aquí Santa Cruz de la Palma No me acuerdo El nombre Bueno Me parece increíble Que te acuerdes De todo el mundo Sí, de los que están ahí Sí Mira aquí Con Fernando Fernández Y Adolfo Suárez Man Ángel El de los Llanos Esto Otra foto Esto era Mira a Jerónimo Saavedra Lo jovencito que es Mi madre Mi madre Creo que nunca había visto Una foto tan joven Sí Qué gracioso Esto fue cuando fui a Venezuela A pedir dinero Para la ambulancia En el hogar canario venezolano A ver Mira Tal vez conoce a este hombre Este es de los Llanos Se llamaba Montes de Oca Pero es el padre De los Montes de Oca ¿No? Creo que sí Sí Se lo tendría que decir a Fernando El que fue delegado del gobierno Que había quedado Debajo Carlos Fernández Esto fue ya En la segunda legislatura Un acto de la Cruz Roja Creo que era Esto ya era Cuando yo fui consejera de turismo Está con María Dolores Pallicet Y aquí está Un maestro Que fue de los Llanos Onésimo Que ya murió Pancho también murió En fin ¿Las dos legislaturas Que tuviste ahí en el Cabildo Tuviste funcionan? En la primera sí En la segunda En la oposición ¿Qué es más duro? Para mí El gobierno Sí Porque es más Tienes más responsabilidades Más tiempo Y más todo Y en la oposición Hombre Si eres responsable También intentas Que las cosas Pues quitarle las aristas Que tienen Y demás Pero es más duro Es más duro el gobierno Sí Joder Muchísimas gracias ¿Eh? No le he pasado Y hay algunas fotos más Ah, espérate Te voy a enseñar una Ah, bueno Que es la de la La de la campaña electoral Espérate que te la voy a enseñar No, ahora Muchísimas gracias Herma Por el rato Por tu experiencia Por ser pionera Por ser valiente Entonces Y ahora Otra vez No, no Es que Seguir siendo consciente Toda tu vida Que eres necesaria No Necesaria no soy Sí, sí, sí Sí, sí Ya te digo yo que sí Y que eres un ejemplo Y que solo se puede aprender de ti Muchísimas gracias De verdad Pero por todo No solo por esto Que estás haciendo ahora Sino por todo lo que has hecho Y por el ejemplo que eres Yo Dulce No puedo menos que darte las gracias Pero sigo pensando que yo no soy imprescindible Porque yo, pues mira Porque estoy ahora otra vez Estoy apoyando a este grupo A este grupo de MAE Porque creo en él Creo en la gente que va Creo porque es gente honrada Y seria Responsable Y que va A luchar por su pueblo Que es lo único que le mueve Y Pero no Yo necesaria no soy Pero Siempre que yo pueda dar algo de mí Lo haré Siempre lo haré No lo dudamos Porque estás aquí O sea que Yo creo que hasta el último aliento Siempre vas a estar aquí Antes dijiste Dice Tengo un montón de propuestas ahí Me encanta ¿Cómo lo dices? Porque de verdad las tienes Y Nadie somos imprescindibles Nadie, nadie Pero Hay gente que aporta más Y gente que aporta menos Eso también es verdad Mira Y también las he tenido A niveles de otros partidos Yo he tenido propuestas De todos los partidos políticos No ahora De todas De todos Bueno pues Entonces es un privilegio También que hayas decidido Decirle que sí Al proyecto de MAE Y no a otro Sí Al de Julián sí Eso lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Bueno Bueno tú los conoces a todos De alumnos Muchos han sido alumnos Si eran alumnos Que tú dices esto Gente que vale Hombre pues Si los tenías Y sabes lo que hay Vamos Es que ¿Dónde mejor los vas a conocer? Gracias 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 De nada Muchas gracias 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 Gracias